Hace 11 años y medio mi papá me buscó y me dijo lo siguiente Mijo, acabo de enterarme que abrieron una nueva plataforma para conseguir empleo en una multinacional Y es una plataforma gringa que se llama LinkedIn Yo ni corto ni perezoso, entré a LinkedIn y les quiero confesar algo, no entendía nada Y llegó un momento muy especial que será el momento de subir la foto de perfil ¿Y ustedes saben qué hice? En mi absoluta pereza saqué una foto que tenía de la visa americana ¿Sí? ¿Saben cómo es la foto de la visa americana? Serio, que se vea la frente, que se vean las orejas, uno así más asustado que cuando llega a migración Y la subí ¿Y saben qué pasó? No pasó nada Nadie me llamaba, nadie me invitaba a conectar, eso estaba ya perdido Sin embargo dije no quiero claudicar, tiene que haber alguna forma de yo poder poner a producir esta red social ¡Gracias!